¿Cómo suena, muchachos? Y dicen... Uy, parece que no me acordabas De las veces que te daba Cariñito y mucho amor A la María ¿Quieres a pedirme en escala? Que te dé como si nada Lo que el otro no te dio Se llama el mozo Ya le llama el mozo Lo hace Olímpocard Toda la mañana de YouTube Y terminan de escucharlo Con plitico muy bueno ¿Qué? Y ahora, ¿cuál se hace el mozo? Ay, qué sabroso ser el mozo Y cuesta poco